Empecé con la red social, entonces ya empecé a sentir como esa interacción con el público, con la gente. A mí lo que me pasó fue que en el año 2014 yo consigo mis primeros sponsors, por así decirlo. Yo mostraba las cosas que me daban y me pagaban una plata, que en ese momento los contratos war eran muy bajos. Entonces yo trataba de buscarme por otro lado algún ingreso económico. Y lo hice a través de las redes sociales. Y en ese momento fui juzgado por muchos y me trajo muchos quilombos dentro del equipo, o sea, en un deporte tan tradicionalista, donde hay mucho de la vieja escuela. Era como que yo era la antítesis de todo y no encajaba en el sistema, por así decirlo. Y yo realmente lo veía como un trabajo y como un ingreso económico y la tenía clara en ese sentido. O sea, yo no estaba queriendo ser nadie.